Vení, ponlo, tranquilo, vení, vení. Mira qué fuerte que está esa mina. No, tranquilo, que acá no venimos para eso, no venimos a levantar chicas, acá venimos para otra cosa. Eh, espera un segundito, vencida, vengo a la... No me hagas pasar a la pelona, que no pido, por favor. Es un segundo nada más, no puedo, no... Hola. Hola. ¿Te gustan los remates? Ay, sí, me encantan. Esta noche en casa hay un remate culo, ¿no querés venir? Pagaría muy bien por el tuyo, eh. ¡Guarango! ¿Le mató? No sé. Y no me dejó decirle que hubiésemos pagado diez pesos por eso. ¡Ah, ubicaste, Juan! Bueno, 15, 20. ¿Pero qué está diciendo acá? Venimos para los alquileres, ¿para qué venimos acá? No tengo la menor idea. Mi querido, a mí me contrató esta casa de remate para hacer el grupillo. Ay, el grupillo, ¿sé qué? Esos tipos bacheros, vienen pinchados, llenos de gritas, unos cagadores, vamos. No, 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 no lo que te estoy diciendo, escúchame un poquito. Te estoy explicando lo que es un grupillo. Eso que vos dijiste yo, Juan, un grupillo es un tipo que tiene que levantar la oferta de los que hagan ofertas acá, de los objetos que se suban acá. ¿Me explico? Yo te lo voy a explicar con un ejemplo, porque aclara todo como decía. Mira, cualquiera de esos tipos ofrece algo, una chica. Entonces yo la levanto para aumentar el precio, así venden más caro. Claro, así aumenta la rentabilidad de la casa de remate. ¿Qué es lo que se hace? Exactamente, entendiste. No hablo entendido un carajo. Bueno, no te hagas problema, ven y que yo observa lo que voy a hacer, Luis. No hay problema. Atención, silencio, por favor, que vamos a comenzar con el rebate. Pará, cará. Pará, cará, cará. Dígame usted urgentemente, ¿quién está del otro lado? Tomate, tomate, es más que la tiene que atar. ¿Alguien de ustedes quiere jugar al siete y medio? No. Se mira a laburar a Paraguay. Hola. Florencia, nos vamos a la chacra cuatro años. Silencio, por favor, silencio. Bueno, vamos a dar comienzo al remate del lote uno, compuesto por obras de arte perteneciente a la familia real de don Álvarez Núñez Cabeza de Nardo. Muy bien. Y en primer lugar vamos a rematar un cuadro perteneciente al siglo XVI. ¿Qué trae la señorita? ¡Mío! ¡Mío! ¡Ese es mío! Esa es una pintura muy costosa. ¡Qué pintura en culo es una obra de arte! ¡Mío a la Leone! ¡Mío a la mina esa! ¡Mío a la cuadro! ¡Dale, guacho! Silencio, por favor, órdenes en la sala. Señor, por favor, modérese. Vamos a comenzar con el remate de esta pintura excepcional en un valor de 5.000 pesos. ¿Quién da más? 5.500. 6.000. 6.000. ¡Está bien, moquín! Por favor. 6.000, 6.000. ¿Alguien más? ¿Está 6.000? 6.000 allá el señor. 6.500. 6.500, 6.500. ¿Quién da más? A la una, 6.000. 7.000. ¡Oso! ¡Se la subimos! ¡Hale que medio maritón! ¡Aploca, aploca! ¡Levante, Pepe! ¡Levante, ponga! ¡Ponga, no te hay que poner! ¡Ponga huevos! ¡Ponga huevos! ¡Para, hombre! ¡Para un poquito! ¡Para atrás, este hombre! Yo lo que tengo que hacer es subir al 3 de esto. ¿Qué pasa? ¿No tenés 7 nunca para pagar para eso? De todas maneras. No, no tenés. Vas a tener que vender el auto, ¿no? ¡Ah! Yo tengo que hacer el 5.000 para que lo máximo, ¿entendés? Me estás haciendo meter en un silombo y después me voy a tener que me tiene que hacer un silombo. La acera no hay problema, haces un rollito y te lo... pero el marco, haces la sillita por la sillita. A ver, 7.000 al señor y lo voy a vender. 7.000 a la una. 7... ¿Quién da más, señor? 7.500. 7.500 al señor y lo voy a vender. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 7.500 a la una. 7.500 a la una. ¡Lo vengo a ver! ¡7.500 vendido al señor! ¡Toma! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Toma, hijo de una revil! ¡Toma! ¡Chil! ¡Chil! ¡Viste las medias que tengo puestas! ¡Toma! ¡Viste las medias! ¡Mi amigo, el Rupín! ¡Está acá para aumentar los precios! ¡Te vas a meter en un tiro! ¡Te le vas a la pintura de mierda! ¡Que vale dos mangos, Chil! ¡No! ¡Pero yo voy a hacer... ¡Inmediatamente a la policía! ¡Tenés que prezca! ¡Tenés que prezca! ¡Tenés que prezca! ¡Chil! ¡Finencio, por favor! ¡Vamos a continuar este remate! ¡Tenés que no, mi amigo! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar con esta subasta! ¡Pasando a remate un finísimo carrón de la didastía Shin! ¡Adelante, señorita, por favor! ¡Pero deja el carrón ese! ¡Rematála ella! ¡Pago cien! ¡Hala una! ¡A dos! ¡A tres! ¡Vendido! ¡Me lo llevo así puesto! ¡No me la envuelva! ¡Me lo llevo así puesto! ¡No se subasta! ¡Cálmese, señor! ¡Por favor, cálmese! ¡Por favor! Es que estoy caliente. Ese es el problema. Siempre está caliente. ¡La base! ¡Mirense, por favor! ¡La sala! ¡La base para la venta de este carrón! ¡Es de 10.000 pesos! ¿Quién ofrece 10.500? ¿10.500 qué es? ¡El carrón de cópola ese, eh! ¿10.500 pesos? ¡10.500 a la dama! ¿A qué dama? ¡La loca esta fue la que dijo 10.500! ¡Se reconoció, flaca! ¡10.500 a la loca! ¡Digo, a la señora del fondo! ¿Quién da 11.000? ¡11.000! ¡11.000 el señor! ¿Qué vas a pagar 11.000 por ese carrón de mierda? ¿Qué decís? Es un carrón chino. ¿Cómo no entiende nada? ¡11.000 el señor! ¿Quién da 11.500? ¡Quién da 11.500! ¡11.500 de nuevo a la loca! ¡Digo, a la señora! ¡Está fuerte, está fuerte la mina esta! ¡Le voy a hacer una señada! ¡12.000 el señor! ¡12.000 el señor! ¡12.000 el señor! ¡12.000 el señor! ¡Quédate quieto, por favor! ¡Rapiro, quédate quieto! ¡Está fuerte el señor o no! ¡Está fuerte, pero quédate quieto ahí! ¡Díganle, señor! ¡13.000! ¡13.000 el señor allá! ¡13.000! ¡13.000! ¿Quién dice 13.000? ¡14.000! ¿Quién ofrece 14? ¡14.000 el señor delente! ¡Juan, por favor! ¡No te has logrado eso! ¡Usted está perdiendo! ¡No te has logrado, señor! ¿Y este? ¡Estoy durmiendo, señor! ¡Voy a esto, viejo! ¡Por favor, que te quede quieto, Juan! ¡Quedate quieto, por el amor de Dios! ¡Que lo tiro! ¡Tengo 14.000! ¿Quién ofrece 15.000? ¿Quién ofrece 15.000? ¡Por favor! ¡La señorita ofrece 15.000! ¡Ah, yo no dije nada! ¡Sí, daño! ¡Vos pagá el jarrón y yo pago el teno después! ¿Cómo dijiste? No, no, él me dijo que siquiera... ¡¿Qué ojo?! ¡A mí no me... ¡Eso es una vergüenza! ¡Ah, sí! ¡Eso es una vergüenza! ¡Por favor, retire la talonca! ¡Por favor! ¡14.000! ¡Usted, a mí! ¡Este es un papiñón! ¡A ver si se oye un poco de orden, por favor! ¡Adelante, señor subastador! ¡Adelante! ¡Estábamos en... ¿En qué precio estamos? ¡14.000! ¡14.000! ¿Quién ofrece 15.000? ¿Quién ofrece 15.000? ¿Quién ofrece 15.000? ¡15.000! ¡15.000 al pelado, digo el señor! ¡15.000, señor! ¿Quién quiere mejorar la oferta? ¡15.000 a la una! ¡15.000 a la dos! ¡15.000! ¡15.000! ¡15.000 a la... ¡3! ¡Ay, putz! ¡13.000! ¡Ya vamos, jefe! Y ahora en adelante te pido, por favor, que te calles la boca y haces exactamente lo que yo te digo, porque si no, ¿sabés lo que voy a hacer? No hablo más, pero yo te lo juro que no hablo más. Bien, vamos a la cárcel y última pieza, la más importante de todas. A ver si la descubre, señorita, por favor. La descubre enseguida, estaba debajo del trapo negro. ¡La Venus de Milo! ¿Quién sabe la Venus de Milo? Yo soy Juan de Barrio Norte. ¡Ah, Juan! La Venus de Milo es la estatua, no la secretaria. Son dos estatuas, no jodamos. La base es de 30.000 dólares. A ver, ¿quién ofrece el 31? Dejáte, joder. ¿Qué vas a pagar por esa estatua que está fallada? ¿No ves que le faltan los brazos? A ver, de Milo no tiene brazos, Juan. Entonces pedile rebaja. 31, ¿quién da más, por favor? ¿Quién da más? 35.000. 35, señor. ¡Cincuenta mil! ¿Qué es el cuate? ¿Volviste loco? No había que levantarlo fuerte, ¿no? Estarás picoteando ahora. Nos mandamos así de frente, marcha. Y otra cosa. 55.000. 55.000 el caballero. ¿Quién da 60? ¿Quién da 60? ¡Acá mi amigo Pepe! Pepe. ¡Muy bien, 60.000 el caballero! ¡Cayaste, boludo! ¡Dice que te calle, boludo! ¡No! ¿A dónde te digo que te calle? ¿Qué estás haciendo, Juan? 60.000 el caballero a la una. 60.000 al a la una. ¿Quién da más? 70.000. 70.000 el caballero. ¡80.000! 80.000 dólares el señor de Antioquo por este espectacular velujemillo. ¿Quién da más? 80.000 a la una. ¿Quién da más 80.000 a las dos? 90.000. 90.000 el caballero. ¿Qué es mi último oferta? Es un terco. ¿Quién o sí o sí a la mina? Por favor, que no digas una sola palabra más. La oferta es excelente y es absolutamente inmejorable. Señores, por favor, ¿quién ofrece? ¡100.000! Yo creo que tenemos que ofrecer 100.000. ¿Quién dijo 100.000 por ahí? Yo estoy charlando con mi amigo Pepe a traer 100.000. No. No. ¿Sí? No. Sí, señor. 100.000 dólares ofreció 100.000. ¿Quién? 100.000 dólares. 100.000 dólares. 100.000 dólares. ¡Tres! ¡Vamos!